Buenos días, gracias. ¿Cuántas personas estamos? Cuatro. Serían dos niños y dos adultos, ¿no? Sí. Serían tres baritos, por favor. Bueno amigos, la tarifa de entrada son un dólar los adultos y 50 centavos los niños. Personas con discapacidad a tercera edad, igualmente 50 centavos. Nos dicen que tiene piscina, no sabíamos que tenía piscina. Por cierto, no se aceptan mascotas ni bebidas alcohólicas, así para que tengan en cuenta. Por aquí, por aquí ya se puede observar un parquecito. Dice sendero, cabalgata, tren, piscina. La verdad es que está bien interesante. Dice que podemos estar hasta las cuatro y media. El horario es desde las ocho de la mañana hasta las cuatro y media que podemos estar aquí dentro del parque, de lunes a domingo e incluidos también los feriados. Tengo entendido que para extranjeros el precio de entrada son dos dólares los adultos y un dólar los niños. Igualmente, para el área de camping se tiene que pagar un dólar. Nosotros obviamente tenemos cédula ecuatoriana y por lo tanto pagamos un dólar los adultos y 50 centavos los niños. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno amigos, ahorita nos encontramos por aquí, por el bosque protector de Geluzadén. Estamos bastante sorprendidos. Esto está tan solo como hora de Quito o algo así. Entonces, bueno, con mucho gusto ahora, Nati. Sí, solo 28 kilómetros desde el norte de Quito y la verdad es que hasta ahora se ve chévere. Sí, bueno amigos, tiene un parqueadero bastante extenso. Nos ha sorprendido bastante. Vámonos por aquí. De verdad que ver a las personas cuando vienes llegando, amigos, te pegue ese olorcito a parrilla. Hay muchas, muchas personas aquí reunidas en familia. Bueno, ya le estamos, le estamos compartiendo que nosotros no sabíamos. Y bueno, como saben, nuestros videos son así, amigos. Son en el momento, en el lugar, reaccionando todo. No sé, así se disfruta más, ¿no? Pero hay muchas familias haciendo sus parrillas, huele a carnecita asada. Por allá atrás también había más. Y bueno, seguimos por acá. Hay una parte por aquí que dice piscina. Ven, mi amor. Esto sí que no lo esperábamos. Bueno, amigos, aquí está el mapa que se debe hasta. Se pone que estamos por aquí. Ah, cierto. Apenas estamos por aquí, amigos. Qué locura. Bueno, aquí les comparto un poquito de los servicios que ofrecen. Qué locura. Tiene vivero. Tiene cancha de básquet, cancha de boli. Tiene área para acampar. Tiene juegos infantiles. Cabalgata. Vamos a ver. Ya vamos a ver todo esto. Wow, amigos. Nos ha sorprendido bastante con esto de la piscina. No sabía que tenía, pero tiene unas piscinotas. Miren. Qué locura. Una piscina prácticamente por un dólar los adultos y 50 centavos los niños, ¿no? Entonces voy a tocarles un poquitito para sentir la temperatura. A ver, cuidado. Me imagino que es al natural, ¿no? Ok. Sí, está... O sea, no se siente temperadita, ¿no? Pero bueno, amigos, de verdad que está bastante chévere. Para venir un día familiar a pasarla así. O sea, claro. Y si hace sol más todavía, ¿qué tal? Para venir un día familiar y todo. Puedes hacer tu parrillita a la piscina. Dale, dale. Puedes hacer la parrillita, todo. Imagínate. Seguimos por acá. Esta parte por aquí son los baños, amigos, para que te duches antes de entrar a la piscina y todo. ¿Contraseña? Papichoclo21. Ok. Bueno, lo que les había comentado, amigos, que es bastante chévere. Miren, el lugar es un bosque. Está todo lindo, así full bosque. Y bueno, aquí que ven las personas hacer sus parrilladas y todo. Bueno, amigos, para que puedan ver un poquito de cómo es el bosque. Qué locura, ¿no? Bueno, amigos, vamos a ver por aquí que dice que esta es una cancha. Y no, no es una cancha. Son varias canchas. Pero, amigos, son bastante extensas. Miren, aquí hay una, por allá está otra y allá otra. Vengan y ven. Qué locura, amigos. Ahorita comenzó a llover. Está garubandito. Ya está cayendo agüita. Bueno, menos mal que estamos en el auto y nos quedamos un buen rato. Pero bueno, amigos, para que les invito a conocer este lugar que, como pueden ver, creo que no es muy conocido, o no vienen muchas personas, pero bueno, aquí vamos a ir conociéndolo, vamos a ir compartiendo. Tiene un espacio bastante abierto, amigos. De verdad que está todo así al aire libre, bastante bonito. Las canchas son demasiadas inmensas. Miren por acá. Esto es una, amigos, pero esto ya para jugar fútbol profesional será. Es demasiado gigante, ¿no? Ve, mi amor. Qué locura. Wow. Y bueno, amigos, ahí para recorrer muchísimo. Miren todo esto para caminar. Qué belleza, ¿no? Hay mucho, hay mucho, sí. Bueno, amigos, y algo interesante por aquí, como pueden ver, dice parada. Hay un trencito. Vamos a ver ahorita si les puedo grabar. Pasa que estaba lloviendo, amigos. Es bastante chévere porque, o sea, imagínense, estamos aquí en un bosque y todo eso, pero te da esa sensación. Mira, por acá subes. Y aquí justamente espera y está la parada para el tren. Una locura. Bueno, amigos, justamente viene el tren. Le voy a compartir para que puedan ver cómo es. Entonces supongo que llega aquí a su parada, ¿no? Pero es bastante chévere, bastante bonito, amigos. Miren por acá el trencito. Vienen llegando las personas y, bueno, vamos a ver qué les podemos seguir compartiendo por acá. Qué locura, qué bonito. El trencito es un tractorcito como tal. Un tractor como un archivo, algo así. Entonces, bueno, amigos, por aquí este es un restaurante. Ya les va a compartir un poquitito precios, lo que venden. Y la parada es aquí. Entonces, la que les compartí anteriormente es la de llegada. Y, bueno, dicen que esperes con el ticket. Y dicen que salen como en un grupo como de 10 personas, algo así, ¿no? Pues justamente están unas personas por acá. Entonces vamos a compartirles, muchas gracias. Vamos a compartirles la experiencia. Pero todo es hermoso, amigos. Miren cómo está ahí para acampar los bosques. Los árboles, de verdad, que le guinda eso. Aquí está un poco de las normas del tren. Y, bueno, seguimos por acá. Vamos nosotros por aquí, ¿no? Porque están solicitando los boletos para verificar. Hola, Ani, ¿dónde estamos? En el tren. En el tren. Muy buenas tardes y bienvenidos al Bosque Protector Jerusalén. Por favor, no podemos botar la basura. No puede ir arrancando de las plantas. Porque muchas de ellas tienen destinos y se pueden lastimar. Voy observando lo que es las paradas interpretativas. Donde vamos a hacer una parada. Si es que no está lloviendo mucho, nos vamos a bajar a caminar. Y a conocer un poquito más del lugar. Bueno, amigo, bastante chévere. Esa que se siente gracioso porque va como así. Se siente gracioso, pero bueno, es una experiencia única. Y bastante chévere, bastante lindo. Seguimos por acá compartiéndoles con mucho gusto y cariño. ¿Cómo se siente? Por cierto, esta parte del tren está incluida en la entrada. Pueden tomarla totalmente gratis. Y nos va a pasear por algunos de los senderos. Y vamos a ver qué vamos a ver por ahí. Bueno, amigos, les compartimos un poquito de cómo se ve por aquí el recorrido. Un poquito hacia los lados. Pero sí está bastante chévere. Bastante lindo. Y bueno, imagínense un día soleado. Ahorita está lloviendo, amigos. Pero bueno, seguimos por acá. Wow, qué loco. Bueno, amigos, algo que podemos ver por aquí. Si tienen varias áreas infantiles, ¿no? Tienen... Está bastante chévere, bastante variado. Por cada lado, sí hay como... Para pasarla bien. Queríamos decirles que si tienen varias áreas de camping. Están por todos lados. Si pueden hacer camping y todo eso. Se ven las personas chévere. Incluso haciendo sus parrillitas. Huele rico. Pero bueno, mira. Sí, por el área de la piscina, ahí tienen su área de camping. Por el restaurante, tienen otra. Y por esta parte, por donde estamos, también. Por donde es la entrada de los senderos. Ok, amigos. Ahorita entramos a lo que dice un sendero. Dicen avistamiento de aves por acá. Entonces vamos a ver. Comento, sigue lloviendo. Pero bueno, no importa. Igual lo estamos disfrutando. Mira, están que se duermen ahí. Obviamente, por respeto, no debemos recolectar las plantas, como dijo la guía. Y debemos respetar a los animales. Obviamente, me gusta cómo piensan en todo, ¿no? Porque obviamente hay personas adultas, mayores de edad y todo eso. Entonces, estos senderos claramente puedes meterte, puedes caminar por todo esto. O en bicicleta. Sí, o en bicicleta. Pero chévere, si vienes con tu abuelita, vienes con tu mami o algo así. Con niños pequeños también. Ajá, entonces tienen esto, te llevan, entonces, o sea, ¿qué más se pueden pedir? Y también estos casos que ahorita está lloviendo, por lo menos vamos chévere. Nos estábamos mojando igual, pero se está disfrutando chévere. Hay bastantes cactus. Hay unos murciélagos rarísimos. Dice, murciélagos, hombros de armadillo, algo así decían. Pero imagínense esto, amigos, así full sol. Que de por sí el clima natural por aquí, tengo entendido que sí es bastante soleado. Pero guau, qué locura. Esto se mueve gracioso. Pero como hay cactus, amigos. Seguimos por acá. Me gusta también que el recorrido, o sea, hay varios avisos, ¿no? Te dice, por ejemplo, qué animales hay en la zona y todo eso. También hay varias paradas interesantes. Lo que pasa es que ahorita, como está lloviendo, si nos bajamos, nos mojamos todos. Pero sí hay ciertas partes en que hace algunas paradas y le dan información. Y te clican y te dan la información de lo que puedes encontrar. Y tanto plantas como animales. Sí. Guau, amigo, pero es bastante lindo. Miren el colorido por aquí. Qué belleza, amigo. Me da risa porque esos cactus a veces parecen una oreja de unos ratoncitos o algo así. Pero está bastante bonito, amigo. Bastante chévere. Este bosque protector tiene 1.110 hectáreas. Y fue declarado así precisamente por la gran biodiversidad que tiene. Tanto plantas, animales, todo lo que se puede encontrar aquí. Pueden encontrarse orquídeas, diferentes tipos de musgos, cactus. Como pueden ver, hay mucha diversidad. Igualmente de animales. Tienen murciélagos, aves, tienen colibríes, tienen ratoncitos. O sea, obviamente por todo eso fue declarado bosque protector. Y además es un parque recreacional en donde pueden venir, pasar el día. La verdad que está bastante chévere. Bueno, acabamos de llegar justamente aquí a la parada. Es bastante chévere. De verdad que es bastante bonito porque si dan bastante explicación, tienen que venir. Vengan a conocer amigos para que vengan a conocer toda la información. Me gustó muchísimo el paseo. Y sobre todo la conciencia que le dan las personas. A pesar de que tenga el nombre que dice bosque protector, se siente como que el bosque protector. Obviamente sí es protector de muchos animales y todo eso. Pero te van creando conciencia como que protejamos este bosque precisamente porque es alimento de muchos animalitos. Hay unas plantas especiales donde nos estuvieron comentando que hay una ranita especial que pone como su hijito. Lo deja ahí. Entonces es bastante bonito, bastante interesante. Vengan a conocer porque de verdad que está bastante chévere. Y nosotros disfrutamos. Que ahorita que está lloviendo y quedan muchos espacios por recorrer amigos. Pero bueno, una belleza. Bueno chicos, ahorita vamos a comer. Y estamos en un restaurante. ¿Y qué vamos a hacer, Ani? A comer. A comer. Y bueno, ahora sí amigos, entonces como pueden ver el lugar es algo un poquito acogedor, ¿no? Entonces bueno, para el parque que es inmenso, todas las personas que están ahí sí hay que estar pendientes para venir. Y vamos a ver qué tal un poquito del menú. Les compartimos a ver la experiencia, a ver qué tal la comida. Amigos, les comparto un poquito. Aquí están los precios. Como pueden ver, dice parrillada 5 dólares, churrasco 5 dólares, tilapia frita 4 dólares, hamburguesa 3.50. Salchipapa 2 dólares y así. Estos son los precios actualmente, amigos. Bueno amigos, como pueden ver en el ticket, dice que está incluida también una cabalgata. Dice un número 2. Me acuerdo que solamente dos personas pueden ir a los caballos o dos caballos, no sé, algo así. Pero lamentablemente como estaba lloviendo, los caballos están resguardados. Y dicen que no pueden salir porque se asustan, pues se espantan con la lluvia. Entonces bueno, serán otra oportunidad. Definitivamente tenemos que regresar un día que esté soleado para poder disfrutarlo mejor. Bueno amigos, estos son los platos como tal. Pedimos dos churrascos. El plato está bastante chévere, bastante grandecito. Y bueno, por acá vamos a ver qué tal. Por aquí Nati ambar echando dientes. ¿Qué tal Nati? ¿Cómo está eso? No quiero ser un perrito. ¿Qué? No quiero ser un perrito como el perrito. ¿Quieres un perrito como el perrito? Sí. La porción está muy buena y la verdad es que de sabor la carne está chévere. Está bien sazonada. Así que está bien. Después de comer bastante chévere, salió un poquitito el solcito. De verdad que se agradece bastante. Porque si pega viento bastante por acá, pero de verdad que... Esto aquí es full relajante, full tranquilito amigos. Y bueno, si vienen bastantes personas en auto. Me di cuenta que vienen y cómo usan ese trencito full. Y bueno amigos, ya vamos a compartir un poco por acá. Porque esto está genial. Para llegar aquí en auto, aquí debajo les vamos a dejar la ubicación. Para que puedan llegar más fácilmente. Y además, la carretera está totalmente afaltada. El camino es realmente bastante cómodo. No van a tener problemas para llegar. Y además está señalizado por donde tienen que cruzar. Y por donde van a llegar. Para llegar en autobús, simplemente tienen que tomar desde la Ofelia. Y toman cualquier bus de los que dicen Pueyaro, Malchingui. Y de ahí pueden llegar hasta alrededor del de Guayabamba. Y de ahí tomar una de las camionetas y pedirles que les traigan directamente aquí. Bueno amigos, miren cómo es esto. De verdad que es bastante chévere. No sé, los bosques, los árboles aquí tienen bastante de esa cosita. Bueno, Nati dice que se llama musgo. No sé, pero de verdad que son bastante bonitos. Como todos están así. Bueno, aquí obviamente por respeto y todo eso no los voy a tocar. No les voy a hacer nada. Pero está bastante interesante. Bueno amigos, aquí está. Estos son los senderos como tal. Y estos son los nombres de cada uno. Nati fue la que me dijo. Pero esos son los nombres de los senderos. Bueno amigos, de verdad que esto es bastante bonito, bastante hermoso. Como pueden ver por acá, miren. Aquí están ya las parrillitas. Para que ya, o sea, metas nada más tu leña, tus palitos, prendas y haces tu comida aquí. Todo chévere, ¿no? Es bastante interesante porque no es el único, sino que por todo lado hay, hay carpitas para acampar y todo eso. Les voy a mostrar un poquitito de estar los caballos. Hola caballitos. Bueno chicos, ahí como pueden ver, no sé si logran verlo, pero ahí hay una fogata. Y por si tienen frío. Las personas ahí tranquilito y prendieron la fogata para que les diera calorcito por aquí. Qué belleza, amigos. Esto es totalmente natural. Yo estoy encantado con el lugar, definitivamente. Uf. Wow, amigos, qué locura. Esos árboles. Ah, súper, súper gruesos, amigos. Como todas las personas vienen para acá a reunirse en familia. Va a salar súper chévere, ¿no? Con sus carpitas y todo. Bueno, miren todo eso, amigos. Belleza total, ¿no? Bueno chicos, vamos a ver unos juegos que están por allá. Vamos a ver qué tal. Ok. Hola, Dani. Hola. Corran, corran, corran. Opa, ¿qué? Sí. ¿Qué tal, Naty? ¿Cómo ves todo hasta ahora, tu experiencia? Está chévere. De verdad que vale la pena. Por un dólar la entrada, poder pasar aquí todo el día. Bueno, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La verdad es que está súper chévere. Sí, amigos. Y este va a sonar raro quizás, pero de verdad que el precio por un dólar está muy barato para lo que ofrece. De verdad que es bastante grande. Sí, imagínense. Tiene el paseo en el tren por los senderos. Incluso puedes hacer los senderos a pie, en bicicleta. Tiene la parte de la cabalgata que es para los niños. Tiene parques, tiene juegos, tiene piscina. Sí. ¿Al dólar? El restaurante, o sea, está súper, súper chévere. Claro, el restaurante así no lo incluye, ¿no? El dólar, pero sí, amigos. Pero es que tiene también la opción de traer su comida y hacer su parrillada. Ah, también. O sea, súper chévere. Está bastante lindo, está vigilado. Uf, miren todo lo que tenemos por aquí. Uf, miren. Tienen a sus niñitos. Miren esto. Mira por aquí. Ámbar por acá. Está súper, amigo. Ya entendí un poquito las razones por qué no aceptan mascotas. Es como tal, o sea, el bosque protector, pero te dan conciencia en que proteja. Tratando de no alterar, por así decirlo, el ecosistema como tal. Por eso dice que no arrojes basuritas, no agarres nada, que no te lleves nada de flora ni fauna. ¡Tren! Hola, ¿qué tal? ¿Me dejan entrar el tren, Ani? Sí. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto hay que pagar para entrar al tren? Pues sí. ¿Y cuánto hay que pagar para entrar? ¿Cuánto dinero? Siete. ¿Siete? Ok. Maneja pues. Mira, aquí está manejando su trencito. ¡Hola! Hola. Chuchu, chuchu. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Hola! Hola. Mira cómo maneja su trencito. ¡Qué lindo! Qué bello. Más de tren. Sí. ¿Y qué es el tren, no? Me está invitando al tren, de verdad que es, es súper amigo. Y de verdad les digo, para el lugar, está súper conservadito, ¿no? Y bueno, vamos aquí. ¡Hola, mamá! Ya, me llevo a Quito, por favor. Sí. Ya aquí estoy en el tren, ahí está, conduciendo. Chévere por aquí. Aquí está el Quito. Ah, ya llegamos a Quito, muchas gracias. De nada. ¡Chévere! 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 Baila, baila como en la mamá negra. Baila como en la mamá negra, dale. ¡Tarán, tararán! ¡Para, parara! ¡Para, parara! ¡Para, parara! ¡Para, parara! ¡Para, parara! ¡Papa, parara! ¡Esa es mi caja! ¡Yo no puedo bailar! ¡Bien, cuidado! ¡Agarrate duro! ¡Agarrate, agárrate, agárrate! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Agarrate! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué es como tal! ¡Ah, ya estoy volando! ¡Voy a volar hasta el espacio! ¡Yo, yo quedo, yo quedo a 3, 3! ¡Hasta el cielo! ¡¿Esto dónde es el espacio?! ¡Aste! ¡Ata pues! ¡Vente, me voy a llegar al espacio! ¡Al cielo! ¡Al cielo! Bueno, amigos, recalco también, es bastante interesante. O sea, nosotros ahorita estábamos por allá, por la parte donde estaba el trencito y todos esos juegos. Y, bueno, para la niña estaba buscando un baño. Entonces, vi que tenía una señalización y entonces dijimos, bueno, vamos al restaurante que ya conocemos por ahí. Pero no vamos ni a mitad de camino. Y miren, dices que hay baños por aquí también. Eso está bastante genial. Bueno, amigos, verá que es bastante lindo. Miren cómo está por aquí. Son como las 5. No sé qué hora son ya, pero... Miren por aquí, amigos, un montón de cactus. Y tiene unas puyotas. Y todo esto que rodea por acá. Cactus, cactus, cactus. Realmente es una belleza, ¿no? Verá que el lugar está increíble, amigos. Está para disfrutar así solito, ¿no? No es demasiado bonito. Esto tiene canchas por todos lados, amigos. Por allí canchas para básquet, fútbol, no, no. Miren por aquí. Aquí se ven las huellas del tractorcito, amigos. Ya esto por aquí es parte del sendero, ¿no? Pero bueno. Mira, dice que no ingrese con vehículos, pero... Es bastante lindo, amigos. Bastante lindo. Bueno, desde aquí es el hermoso Bosque Protector Jerusalén. Recuerda, si te gustó el video, dale a la manito arriba. Comenta, comparte, suscríbete al canal. Como siempre, con muchísimo cariño por ustedes. Nos vemos, ¿qué? En un próximo video. Vale, vale. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.